La hora del Real Esteli que estará enfrentando este próximo martes al Sporting de Kansas City. Será la segunda fecha, la segunda jornada de la CONCACAMPION. Recuerden que el Real Esteli viene de empatar a un gol con el equipo del Zapriza. ¿Recuerdan estas imágenes? Cuando el equipo del Real Esteli empató 1 a 1. Gol de Rudel Calero allá en Kansas City, en casa del Sporting, después que el gol de Jake Peterson. Pero acá en el Estadio Independencia el equipo del Sporting logró sacar el triunfo 2 a 0. Hoy arribaron a nuestro país este equipo que estará enfrentando y vino con parte de sus principales figuras, la mayoría de sus principales figuras, incluyendo a Matt Bessler, que es el capitán y el líder a la defensiva. También trajeron a Graham Susie, que es parte de la tropa de los Estados Unidos, la selección de los Estados Unidos. El entrenador Burns, que se portó de una manera genial con los medios, nos permitió hablar con los jugadores, a pesar de que un encargado ahí de la prensa del Sporting de Kansas City no le permitía a los jugadores dar entrevistas. Ahí está Susie, ahí está Dyer, Tom Dyer, el atacante que incluso le anotó gol en el Estadio Independencia al Real Esteli en el partido pasado. Escuchemos las declaraciones. Este es de Matt Bessler, asegurando que conocían al Real Esteli, que sabían, que le tienen respeto y que en casa es casi imbatible. Conocemos el equipo. Bueno, estamos felices de estar aquí. Siempre un charla muy grande para nosotros de venir aquí. En estos países son muy técnicos, de verdad. Solo queremos estar mañana y hacer todo lo que podemos para ganar. Bueno, una bonita experiencia mentalmente. Venimos preparados al tope. Sabemos de que hoy por hoy no hay rival pequeño. Vamos a respetar al Esteli hasta cierto punto. Y bueno, el día de mañana trabajaremos para llevarnos los tres puntos a casa. Ahí tenían las reacciones. Parte de este equipo del Sporting de Kansas City, que en sus últimos cinco partidos tiene dos victorias, dos derrotas y un empate. Así está el equipo del Sporting de Kansas City en sus últimos cinco partidos. Mañana a las ocho de la noche en el Estado de Independencia. Por ahí estarán las cámaras de Canales 2 y 7, las cámaras de cancha abierta para traerles todos los detalles. Por supuesto, imágenes del partido, del ambiente y de lo que se vivirá, por supuesto, en este encuentro. El segundo del Real Esteli después de haber empatado contra el Zapriza de Costa Rica ahí en el Estado de Independencia. Ya veremos cómo le va al Tren del Norte. Seguimos hablando de fútbol, siempre en el ámbito.